Mientras haya tiempo y vida, no van a presenciar de mi caída Solo ver a puño arriba, si es que estoy en la movida Dedo medio al que me tira y también salto por mi equipo Si tiene algo que decirme, esperes un turno en el micro No soy vico, sí, pero canto para mi barrio Y afuera el que no conoce, te hablará de lo contrario En la esquina suenan radios, sirena, se mueve merca Que si no le hablo de drogas, mi hip hop no representa Tu dealer aquí conecta, del néctar que da mi pluma Apenas que no las escribo, se las platico a la luna Claro quiero una fortuna, hay cuentas que todavía las debo Sacará a comer a mamá y a mi padre un traje nuevo ¿Cómo debo hacerlo? A tu gusto, no lo creo Esos flows tan apagados, los sacaba en el recreo Un trofeo no necesito, mijito, vamos por más Que han llegado los bandidos, avísale al capataz Esto es un verbal attack, barras como municiones Su escudo de soy bien under no sirve tras mis cañones Aquí no tiren sermones, que mi ideología es la misma Y el respeto que he ganado no es por cara ni carisma Fuck it, es lo que hay, te pongo más de la cuenta La misión es llegar lejos sin poner el culo en venta Grabe cuando en verdad sienta que inventar cualquiera puede Y aguantar de la tormenta, corren cuando apenas llueve Aquí se les torna tenue, a veces no encuentras la luz Ellos no saben mis pecados y quieren cargar mi cruz Viajamos en autobús sin conocer el destino Esperando que cambie el rumbo escribiendo sobre el camino O en la esquina ojos de chino, pero mirada de halcón Que te observan a distancia si cargas malintención Rapes sin evolución, hablan que si viene fresco Y se quedaron atrapados en ese vacío concepto Mi rap puro y en directo vine a escribir con el alma Mostrarte lo más sincero y eso nadie me lo cambia Niño tómalo con calma que a ti nadie te menciona Y orgulloso de mi pueblo que si con rap en mi idioma en español Andamos reventándole el cantón Grafer decorando el mundo andamos fuera de control Es con la misma pasión, si preguntan su enapismo Si ves que sale el revólver es porque me puso el ritmo Vine a ponerles un himno que disfruten mientras canto Y el que no sabe de mí, luego mi historia le relato Así que vato, tú tranquilo, aquí te doy la bienvenida Que mientras haya vida siempre hay alguien que nos cuida Siempre hay alguien que nos cuida Siempre hay alguien que nos cuida En el M es tuyo, mijo Dan Rebole pone el ritmo Dice Desde el rap está en la casa Durango City, güey Dice 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 Dice